Gracias, Jorge. La intención del gobierno de reformar las normas que regulan la actividad política se frustró por ahora. Para introducir nuevas reglas de juego de la política, será necesario que el gobierno presente un nuevo proyecto de ley. La reforma política era la generación de nuevas normas políticas para no cometer irregularidades administrativas a la hora de realizar coaliciones, cambio de partido político, transfugismo y generación de listas de candidatos al Senado y la Cámara dentro de los partidos. Pero en el contexto político del país, ¿era necesaria esta reforma? En Colombia sí es necesaria una reforma política. Nosotros no tenemos justicia electoral, hay que construirla. Nosotros no tenemos fiscalía electoral. Y así en general, por ejemplo, las listas cerradas y abiertas. La lista abierta es la esencia de la corrupción vigente en Colombia. ¿Qué pasó al interior de los partidos? ¿Por qué no tuvo éxito esta iniciativa? Desde luego hay temor de algunos partidos que los miembros de ciertos partidos migren hacia otros partidos fuertes y eso debilitaría, desde luego, el posicionamiento de las teorías o de las políticas públicas del gobierno. ¿Es necesario volver a presentar una reforma política en el país? Sería muy importante que en un inmediato futuro el país se propusiese particularmente, claro, el sector de la política en hacer a fondo una reforma que entrañara las modificaciones del sistema electoral, el sistema de elección de los miembros de las corporaciones públicas, la financiación de las campañas, las listas cerradas, el voto pedagógico u obligatorio, como le llaman algunos, en fin. Varios senadores desde ya planean la estructuración de un nuevo proyecto de ley de reforma política con nuevas reglas de juego y será presentado mediante trámite ordinario y no por fast track para hacer un estudio juicioso y sin afanes del tema. Gracias.